¡Pancha! Papá con arroz y con pollo Mira, un cocinero Acá tienes un alumno, un próximo alumno Bueno, Felipe y Juan Manuel Necesitan tu ayuda para este proyecto Festival Navideño 2014 Una carita feliz en esta Navidad Y yo creo que tú vas a hacer posible A que estos dos niños puedan sonreír Que en cada rostro se pueda dibujar una sonrisa Se pueda dibujar una esperanza ¿Pero cómo? A ver, ¿qué es lo que te gustaría que te regalara para Navidad? Una bicicleta Mira, ya tu padrino te está a escuchar Y te va a regalar una bicicleta ¿A ti, Juan Manuel? ¿Qué es lo que te gustaría? A ver, ¿has pensado? Un Playstation Un Playstation, muy bien Ellos tienen un sueño de poder Recibir un obsequio en Navidad Tú que nos estás escuchando Amigo, amiga, que tú siempre nos apoyas Y haces posible que cada proyecto de la asociación Se haga realidad, tú puedes hacer posible Que ellos dos sonrían Y que su realidad, por un momento Se olvide y puedan comenzar a visionar A ese futuro de que sí es posible soñar Y que sí es posible alcanzar lo que uno quiere Así que síguenos a través del Facebook A través de YouTube A través de la página oficial www.revolucionextrema.org Y así como ellos Hay muchos niños que tenemos que empadronar En este festival navideño 2014 Gracias